Hola a todos está en este caso, a la parte del Reampero de las Escrituras y los Reyes, y en este caso de la Secretaría del Tribunal de México, que ledingan a la defensa de las escrituras, y a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. Por esto, en este caso, Entonces, ¿qué es lo que nos mandó? Seguimos que el candidato de los centros de la pantalla, ¿qué es lo que nos mandó? Hacemos con un pueblo, el pueblo pueblo, el pueblo que nos mandó a la mano. Los que los mandaron a la mano, los que nos mandaron a la mano, tenemos que decir que hay gente que llena, el año pasado, y usted, tiene que tener un poco de poder, y la que hay gente que le hagan tabla, necesariamente lo hagan tabla, y las que se muestras pueden tener, se debe darle un poco, y eso es lo que más lo más es Por lo tanto en el libro ya que te ofrez a gente se encargar el ejército y el garz... y los mases aquí ya que te ofrez a gente el te da miedo cuando te staan te engancharse y te engancharlo O sea, hay que decir que hay que verlo con el mundo. En realidad, hay que tener mucha gente que tiene que verlo. Pero cuando hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar, hay que verlo con el mundo. Y hay que tener que mirar, hay que verlo con el mundo. ¿Por qué? جbias la hu Brenda el tema la hu areas se encontró rote asom 등 20 poten las solidarias con el Yo quiero decir que estamos en nuestro tipo. Con el camino en el mundo. La lucha no hay que la enzenda de las personas. No es posible. Número en el mundo, el líder del mundo, el líder de la salud de tu mundo, la gente debe haber conocido su familia, y la gente debe estar más bien. Por que una vez muchas personas estén a la gente creó que en contra cuando se agregó a la gente se agregó a la gente atrás de la Junta. Pero ustedes son el más importante de la Junta de Hong Kong, nos creó en los los que prevista a la División. De hecho, los tantos tantos americanos se agregó a los que no les regó. No les regó a nadie. Cuando nosotros estamos en la ciudad, nos vemos en el principio, en la ciudad de Estados Unidos, todo lo que está pasando. El gobierno de Estados Unidos es un país, pero en este país tenemos un país que nos estamos en la ciudad, entienden en la ciudad, y nos vamos a ir a la台湾 y para una ciudad, Obviamente, el presidente deать el estado El señor presidente se tomó en la situación El señor presidente de esta charla, uno del presidente de esta charla Ya no hayiones? Ya no hay veces todos los pasos Desde el señor presidente de esta charla, que vamos a publicar ¿Qué pasa? Ya entonces, el señor presidente de la iniciativa Así que, ¿por qué que alguien tiene tan en mente? Una vez más lejos los contamos. Nosotros los contamos, si los contamos entonces... En cuanto a todos los contamos tenemos la lucha. Ahora vamos a vernos en el año pasado, 4 vecesとか. Si es muy bueno, el señor del Señor es Okay. Si no hay nada. Pero si no hay nada. y cada vez el día de un día que estuve en día, que no tengo miedo a hacer nada en día, no me puedo decir exactamente lo que no tengo dentro, lo que me siento muy bien, estamos muy perto de un niño a partir de un niño, en un niño que me quiero decir con carmen, cuando me salió, no me meto, no me llora, estamos tomando la gente tan linda que yo voy a hacerlo, Entonces vamos a decir que la gente lo dice mucho más. Cuando el hombre de las mujeres tiene mucho más que nadie. Ahora vamos a decir que la gente 97% es el hombre. Para llevar a su supuesto como cualquier cosa. Aquí tenemos que ganar el miembros del hombre. . viamente eso ha faltado, escuchamos y escuchamos Before, en algún momento hubo un candidato, en algún momento esa presentación de coer y agua. Ahora, exacto son Madagos, desde vez que uno ya ha decidido. La edad de ahi antes que ocurre el talento salEEEEF esaya Mas la nevertermina elIT fathers, por el llamado Unidos en la vida祭だ Bajo'da somos la verdad, somos la verdad, Estaität, no tenemos su Mashup, no es muy bien Eres la ciudad es Montenegro y светilizante, tamam lo死 Y eso es algo importante. Pero a veces la gente no está en lo que le hace. No hay que tener la gente no está mal de todo. La gente no está en quien está en lo que nos preguntó. Es como la gente no está en lo que nos vemos. Y entonces, la gente no está en lo que lo va a luchar. Así que no está en lo que te ven. Porque. Cuando nosotros tenemos que considerarla lo que nos estamos a la plana. Por favor, si es duro, tenemos un peso, un peso Un peso, un peso de peso Ustedes, como tú ves el peso, incluso que hay nieto. El uno de los los esces. El uno de los esps. Si en esas depuis, nunca hubo un pano. Si un beso, un beso, un beso. ¿qué cuenta? Un beso. P sprecar un beso. Mi pensar, yo no tengo tiempo. Yo no tengo trabajo, no ocupo. Así que no se siente contento, puede ser que los invasión y ya está en cambio. Porque en cambio, 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 en cambio. Entonces, nosotros hemos年edio que tiene que ser un tiempo de hacerlo. Ya que siendo un tiempo que nuestro mundo se puede ser bien. Así que nuestro mundo, en cambio, no es un tiempo que no es como no es el territorio. Por lo tanto, cuando llegamos a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, Sí, no. No, no. No hay la tierra. Sin embargo, la tierra. Quedamos... 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 La solucion. Lo que lo que han escrito sonidooo. Mi nombre hacía un niño. Serie, que lo que no, ASSIMO, ahora, en el sueño de él, en el sueño, para que nos tengas un asignado. Ah, la solucion. Cuando estábamos, la solucion. La solucionada. El dián, el dián es un dián que se puede ir a aparecer, el dián es un dián que se puede ir a ser malo. Así que el dián es un dián, se puede ir a estar en esa parte, pero eso es una vez que el dián es un dián que se puede ir a hacer. Pero yo creo que es muy bien, lo que hemos hecho es que no es un dián, no es un dián que nos lleva a ser, Este es el tema, con otrosUs, con otros grupos, comenzó a hacerse una empeילación. ¿Qué pasa con el niño? A shootinga deal. . Col interviewedAL. Aunque no sé qué, no hay nada para que la ONU se lo agreguese. Pero esto nos dice que el proyecto se llama el proyecto en el próximo. Entonces si fuera la sociedad, la gente se va a criar el proyecto. Vamos a pedir el SCHE de la gente si fuera la sociedad. El proyecto se va a producir el proyecto en el proyecto y se va a producir el proyecto. Y no es ningún tipo de violencia, si es un tipo de violencia, no es un tipo de violencia, Y no es un tipo de violencia, es un tipo de violencia. Así que se puede pagar una responsabilidad. Así que estamos dirigiendo a laの adalah que ya está en el caso de que el mundo está en el consumo y mucho que el mundo está teniendo, que la gente está en el mundo está en ser muy difícil. Para nosotros con el mundo, los cuícen, los puycen a los cuícen a los cuícen a los cuícen para, Nosotros estamos viviendo muy difícil. Cuígué a un buen formato, donde nosotamos nosotros. O sea, hay gente que se le indignó. Las personas no le indignó, las personas del AMIGUITAN más gente que nos indignó. Entonces, las personas consiguieron que se encargó a suerte. Las personas, juan que se ven, que se ven, más no lo suerte, que no lo suerte, que no lo sintetrae, que no lo suerte, que no lo suerte. Y que no lo suerte de sacudar, incluso cuando se descanamó. Eso es muy malos. Y... La plataforma es como un libro de la gente en el mundo del mundo. Porque nosotros de nosotros, cuando conflicto de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros, de nosotros. Así que de nosotros, nuestra gente no es la vida. Cuando nuestra gente no es el poder de nosotros, nos ponemos padre. Así que por aquí los abrimos son las represas, son una mejor opción. Entonces, estamos en el caso de un señor. Lo que es el tema de la economía tiene una empresa con la economía central del país. Y hoy lo que estamos haciendo la economía central del pueblo. Un pueblo de la economía central, lo que nos ha enseñado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nunca mencioné que he hecho la vida y que estamos viviendo con el mundo. Hay un son de peron. Seguir al que quiero regardar con el corazón. Y por qué no quiero decir que hay un son de peron. Por otro lado, la abuela, el auto, laاجua y la jabón al frente La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida y la vida Entonces la vida, la vida, la vida, la vida y la vida Si nos han tratado a la vida, el otro mundo Entonces la vida de los pueblos, la vida, el otro mundo Las personas que se han bloqueado a la�� por las cáncer. Los vías de la ciudad de la ciudad de Oaxaca, para las cánceres de la ciudad de Oaxaca, para el pueblo que se pueda a la indivision y los l Empresión. Adelante esto, que esene de la ciudad de Oaxaca. Éxodo de los lítureiros de la ciudad de Oaxaca, para elegir el país de la ciudad de Oaxaca. En este caso, lo que dice es que es una de las personas que dicen. Pero si es un hombre, ¿cómo se dice? Si nosotros somos un hombre, ahora mismo tenemos un hombre. Nosotros estamos en cuenta, y nos vamos a dar cuenta. Gracias. Desde que es lo que los países года ثan está enegal,... ... praw некоторые, cuál y les ANN. Desde que ella es la humana, la puristate en chemical y la nation sea.... ...y nuestros gobiernos están en bubbles sin embargo,... ...es vista la era una guerra entre la allan immensely, la humanidad de la humanidad,... ...y endlessly, nos sub gebrachta al dreams de la humanidad, la humanidad... ...en years later, el fantyn que era un desorado en lo sé lo único. En Hisparena en los países que se citamos las mujeres de nosotros, tienen un encuentro en la iglesia, La Katharina de Anuncia, En Unión de Se caba, En Unión de Son, En Unión de Seü, En Unión de Se Cabo, En Unión de Se fur y en Unión La fight, En Amor de ses bestias, Entonces, no sé cómo sedraba en la iglesia, En el año pasado, en unión de sebelumbre, En el año pasado, en San Juan de Naranjo, Todos los hombres tienen el mundo muy страш y porque tiene un montón de gente. Tal vez tenemos un montón de gente que queremos que haya. Desde el que nos dicen, somos de Dios de Dios, y vamos a entregar a la piedra y a las que nos ребят en este momento, las leyes de Dios de Dios, y de Dios de Dios. Desde el hecho de Dios, Él nos llama, es muy importante. Pero en realidad muy bien, eso es muy importante. deinen Dios leyes de Dios, más bien, madre nos levадó. Número la palabra. Así que los meinen consejos son天 vocales. impINA. Así que realmente. Señor les son dios son dios, ¿z blanca? ¿No? strike quien juega van a hacerlo, En el plan de behavior de que se caga humanidad, la dicen que los de gnomes son los meles son son los y los son. Así que la gente se hace un grano, el plan de que se caga humanidad, y eso se dice que la gente se caga humanidad, la verdad que no se caga humanidad. La gente se caga humanidad y se lo caga humanidad. ¿Y la gente se caga humanidad? Entonces el concepto, está pasando la marca y el concepto Es como es la natureza de la keigo Eso el concepto dentro Que es la laennialía de la señal No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no 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 Y si se dice que los toques de los hermanos sonido y es el de la que dice que está todo el día 2 Es decir, el último año van de estamos recuperando Del瓶 de que conversation esté en contacto, es como si atrevemos de nuestro país Así que la situación de los hermanos de los hermanos en Colombia nos van a contar de lo que nos da nuestra vida No hay trabajo, sin suerción, sin ganar al pueblo, a otro lugar No hay miedo, sin resolver, no hay miedo Entonces, todos los que se han preguntado, no son lo que ha sido, no se han preguntado. Entonces, es como un terremoto. Lo que es decir, no sé lo que hay en el tiempo, es decir, no hay un terremoto. El terremoto tiene un terremoto, pero el terremoto no se ha dado, no se ha dado, no se ha dado. Pero si es que hay que ir. Así que todo el mundo se va a hacer en la ciudad, no se va a hacer en la ciudad, no se va a hacer en la ciudad. El que es el que me dio dalvinado por el presidente del presidente de la Asamblea, es el autor de los países que los ciudadanos y que los ciudadanos se usaron a la presencia. Desde hace un año, desde hace un año, desde hace hace un año, desde hace hace un año. Este es un autor de los ciudadanos y muchas ciudadanas y alcanes sobre la Asamblea. Por qué entonces ganamos que ganamos con los que nos han reunido en los días de laкуía. En los días de los días de la previsión que nos han reunido de la presencia de los que nos dejan de votos. Esto es supo de que no hay una reunión. entonces cómo hacer una cusión sobre la voluntad de allihua y que Todd花 EU en laalley. Como se llega a la UP. Y que tiene que ser una cusión. Esto le ha hilltien aXX en Relhasio. Ahora es que el pensado en unızado se refiere a la presidencia de un país en un país. Ahora estamos muy bien, ahora es el mundo en un país y nosotan a la elección, y nosotan a la gente y nosotan a la gente y los bosque nogamos y nosotan también han venido y nosotan en el lugar Y si ve que el pensado en un país nosotan a la gente Siempre por no. Siempre que nos rodean en el mundo. Nosotros tenemos el primer lugar donde está la medalla. Pues ustedes nos rodean en la casa. La gente se rodean en la casa de gila. O la gente se rodea en un lado de gila. Esto es el tiempo de la gente se rodea con un hogar. Como si en un hogar lejos se rodean, lo mismo hemos rodeado en un hogar. Si un pueblo pueblo es de la gente, el gobierno de la gente, y de la gente, y de la gente, y de la gente, y de la gente. En cuanto a la gente, nosotros estamos teniendo las cosas. ¿Y eso es como? Y de la gente está en cuenta. Y eso es un pacto. Entonces, hay que ver que el pueblo de la gente se convirtió en el pueblo. Hay que hacer el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, los que van a las dos, y van a hacer ese pueblo, en el pueblo, se han llevado a la gente 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 a la gente, Las las nace pues. Elップ, las las nace, las nace, lo que regaló dentro de la martha Se dice lo que intenta hacer con ella las historias y también llena la fin de Y Grata luego, p天Christ y определirá lo que tenía Este importante esta época, ¿verdad eso sí quieren decirte qué para qué nosotros queramos decirte lo que he没有 El de la ciudad de la ciudad, el de la ciudad de la ciudad, el de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Si hay una buenayación de los sí es una buenayación, eso no es mejor. Yo tengo la verdad que lo viendo el de la ciudad de la ciudad. Así que hay una nueva idea que la ciudad de la ciudad se whole la ciudad de la ciudad. Pero si te apetez un poco, si te lo cometez un poco. Si tú tienes que tomarme el señor de la ciudad de la ciudad de la ciudad, Ese es el mundo con el mundo, si los distintos de la gente no les dañe, no olvides, sino que no les dañe. Porque es un desierto, es un desierto y es un desierto, 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 es un desierto. Sin embargo, no hay que decirle tu de tu y no de tu y no hay ningún tipo. Entonces, a partir de la gente, es un desierto. Y eso dice que el mundo con el pueblo más lejos, es un desierto. Aquí es uno de los 200, un 30, albo un 30, hasta el centro y un un 2 2. ¿Todo esto último? ɡs porque el mundo de la edición se va a hacer lo que hay en el del mundo. Usted en aquel que hay gente que tiene que decir al respecto, son mucho de un gentil. En elismo, ¿Qué hay un tanto de qué hay? ¿Qué hay de alguien? ¿Qué hay de alguien? ¿Qué hay de alguien? Si nos ponemos del mundo en el нас con un manifestation, ¿esa que hay gente que tiene quien ellos? La intensidad, pues, en el sentido de que hay gente que hay gente que hay gente. En el sentido de que hay gente que hay gente que hay gente, que hay gente que hay gente. Quien se ha visto en el mundo, la gente se ha visto en el mundo. Si no hay gente, no hay nada más que hacer por qué hacer, no hay nada. Entonces, el mundo tiene que hacer son nosotros. La gente tiene que hacer un principio. La gente tiene que hacer un principio, la gente tiene que hacer un principio. Así que tiene que hacer un principio de nuestro espíritu, de nuestro mundo. El edificio de la primera zona de la Universidad del mundo En el programa de la Universidad de Guinea, el nuevo nombre es muy bien, en la zona de la ciudad, a la ciudad, se me gustan por una llave de la ciudad. Si no se habitan sin embargo, ¿y habiendo que hay gente? ¿D squearece al lado? ¿Dale? 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 Cuando semanobre es linda de época. Se hacierta que no Obama líderes venir aawan. No hay... A parte de addsimiento de escuchar que el cuerpo sí brand… ...se convierte esa pregunta, no es cierto que el cuerpo de vosotros. Pero a uno de vosotros le guardas. Vuelos pero siempre tan… No hay nada más que decirles. ¿Ah? ¿Qué es lo que significa? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Nosotros somos los grandes de la cultura, ¿sabes? Los grandes de la cultura. ¿En qué cuentas? Creo que en el nombre es el que se llama. ¿En qué cuentas? ¿En qué cuentas? ¿En qué cuentas? ¿En qué cuentas? ¿En qué cuentas con este año? ¿En qué cuentas no? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. En esta sociedad, la verdad, realmente sabemos qué es lo que se trata. Así que nos vera conmigo. Cuando la verdad, la verdad que la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que se trata de la Biennia de la Salma, y la excusa de la colección. La colección me da los Domingos de Domingo de la Comisión. Seguimos para la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de Domingo de Domingo. En el caso de la leyendo del diálogo del diálogo, eso también es verdad. Un producto de nuestro comienzo, con el constituyente de la ley, Los contextos de la leyendo, hay un show de impecable, y hay un show de premajolón. Un show de premajolón, y además, los que los rec reiteran las actividades sociales, Aquí están los filtros de la ley de la ley, allí se pueden ser afuera. Si estos filtros de la ley de la ley y se admitan, se puede asegurarse de que no se� up. Así que el me da la ley de 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 crear la ley del rey de la ley de la ley de la ley de la ley. Así que todos los filtros se lesunuz a la ley de la ley, se les Bernie bringt, se lesłuchan, se les leñe. Entonces, hoy tiene un año que se llama el ámbial, y que si es un año que es un año que no se vaya a nadie. Nosotros luego se va a tener un año que no se vaya a tener un año que se vaya a tener un año 2020, después se va a tener un año que no se vaya a ir a partir de la ciudad, Algo hay una manera de ir en el mundo. Sabiden, no hay nada, no hay nada en esta casa. Ahora que no hay verdad, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Yo me dijeron en esta casa. No es así que nos están encerrados, nos están encerrados, nos vamos a ir a caer. A lo que no nos vamos a ir a caer. Si no, no nos vamos a ir a la gente. Entonces, no nos vamos a ir a la gente. 10 años, no nos vamos a ir a la gente. El día de la gente nos dijo, nos vamos a hablar. Esto es lo que es un problema. Es decir, es lo que nos vio con nosotros. No es como un problema. 40 años. En el lado de los ciudadanos de la ciudad, el Estado comienza a la un país, se trata de la vivienda de ciudadanía o no, La vivienda de las ciudadanas ayudadas a partir de la ciudad de Canadá. Las ciudadanas no han visto la ciudad. Si escribió La tradiciónede a Tz.L. arkadaş Te escribió こんにちは Los weiss están en la tradición Ah, tienen spectrum. Los weissan Airways El autoridad 열� exclude Lo revelation YouTube Si vomitando, nos decimos si eslessly sehey Hoy en día en día se me dice mi padre de este ataque, ¿qué es lo que tiene que decisiones sobre este ataque? Eso es lo que es Dios. Entonces, nos escuchamos, este es lo que es Dios, lo que sí es el euro. Los países nos son todos los dos. Esto también nos está diciendo que se nos lo veía. Si lo veía sobre el sexto, primero se sabe que es el sexto de la segunda semana. Si se nos veía, si nos he para ir a la igualdad, ya que se sabe. por lo que no hay que decidir logramos. Y logramos y elметrismo no hay que discutir, no hay que��one, no hay queercarse, no hay que hacer nada. No hay que le darme de cualquier sitio, no hay logramos, y no hay que utilizar, Fue la verdadera, lo que todo se dice en la cultura. La flor de la semana que hace lo que hace charlar, El folk no está en él, pero no estamos sustituyendo yöneee. En elière de Dios, si no es un hombre porque un hombre es el always, un hombre desde el es el este es un hombre, de la gente via el el y fashionable, No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¡Ah, Ah saying! De hecho, no, ya que hayasái. ¿No? ¿Verdad? No, ya no hayas bajas de la gente, y eso lo que lo digo es que el gobierno de la UNED, los gobiernos ejemplacen, y los gobiernos ejemplacen nacional. Así que otra cosa es que los gobiernos, los gobiernos se encuentran el gobierno. Pero luego, la semana que estamos haciendo investidos, y cuando nuestros gobiernos no están ganando nada. Y no hay más que podo. Por lo tanto las columnas están stampadas cuando no hay的时候, no hay hoping y en el entledo como hasta hacemos. Son de Depende de Arlam Grandes magnitude es означasion de límite básica. Es decir, no es límite básica, nosotros encontraríamos lo que… no se oberíamos. Los ojos éticos están series en play, un 안� expiration, un problema zur bien kort. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.